Estás tú, está Dios. Quiero verlos a todos, con los manos arriba, y sus corazones en las palmas. Esto es una gran expedita para mí. Porque es hasta mañana, el día que yo me muera, raza, quiero llevarme esta imagen entre los últimos recuerdos hermosos de mi vida. Quiero ver a mi raza de Los Ángeles, con los corazones en las palmas, arriba, en las manos. ¡Gracias!